Pues sí, el fin llegó el día esperado después de tantísimo trabajo de estos dos años de reuniones, de preparos, de historias, de todo, todas las empresas que se han sumado a este evento, el evento más importante deportivamente hablando del año en la ciudad y efectivamente estamos aquí a breves minutos de comenzar lo que es el acto inaugural, una inauguración bastante bonita y emotiva. Yo espero que a la gente le guste y le llame la atención, todo con artistas y con las corales y todo de Antequera, una gala 100% antequerana y con el desfile sobre todo de casi 600 chavales y chavalas, jugadores de fútbol sala que nos van a hacer disfrutar de este deporte durante toda esta semana que viene. Antequera referente en Europa con este campeonato porque tenemos hoteles llenos, tenemos el turismo en alza, la verdad que es un campeonato que le da un empujoncito a la ciudad, ¿no? Efectivamente, estamos sumando esfuerzos todos del área de turismo, por supuesto, el rincón, el mejor rincón de España con el Torcal y ahora pues este campeonato de Europa son esfuerzos tras esfuerzos para llevar Antequera y el nombre de Antequera pues por toda Europa, por todo el mundo y por supuesto unir turismo y deporte y el retorno económico tan importante que va a tener la ciudad durante estos días, pues la verdad que es una gran satisfacción. Así es, efectivamente, hoy arranca el campeonato, el noveno campeonato universitario europeo de fútbol sala que es un honor que tenga aquí su sede en Antequera, que se pueda celebrar en Antequera gracias a la gestión y a la colaboración que prestamos conjuntamente el Ayuntamiento de Antequera y la propia Universidad de Málaga y bueno, pues así demuestra una vez más que Antequera apuesta por el deporte, que Antequera apuesta por el deporte universitario, que es donde se aglutina el mayor y mejor espíritu deportivo, el espíritu deportivo joven, el espíritu deportivo que desarrolla una actividad no profesional y que simplemente tiene una meta de la competitividad por el hecho de tener el mérito deportivo de ganar y que nos visiten veintitantos equipos, tanto masculinos como femeninos, de toda Europa, de universidades, de múltiples, de veintitantos países de Europa, pues la verdad que para Antequera es un honor. Lo hablábamos antes con Alberto, la verdad que es significativa la presencia deportiva por supuesto pero también el impulso que da económicamente la ciudad. Sí, sí, claro, porque estos son los hoteles, sinceramente están llenos, completamente llenos desde el pasado viernes hasta el domingo de la semana que viene, ¿no? Eso en una época como el mes de julio, que Antequera viene turismo, pero tenemos que ser conscientes de que en esta época veraniega pues tira mucho lo que es la costa del sol y el turismo de sol y playa, pues Antequera, el mes de julio lo tiene solventado en este aspecto, ¿no? Y además, pues unas múltiples actividades culturales que hemos preparado junto con la responsable cultura, Ana Cebrián, que va a completar esta semana deportiva de campeonato universitario y que van a atraer también a muchísimas personas, ¿no? Además de darle una proyección europea Antequera a través de sus deportistas, que va a ser muy positiva, la verdad que sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Este año, el Campamento de Roma de Universidades de Fútbol Sala, con el objetivo de ofrecer a los mexicanos europeos la posibilidad de convenir con espíritu deportivo y lograr al mismo tiempo un espacio para el desarrollo del deporte de élite y la competición de alto nivel. Este año, la Universidad de Madrid, junto con el Comité Español de Deporte Universitario y en colaboración con el Ayuntamiento de Antequera, tiene la honor de organizar el campeonato que será sin lugar de un éxito para todos por el empeño y el trabajo cuestionario. Damos la bienvenida a las diferentes universidades que participan en esta ciudad. Buenas tardes a todos y bienvenidos al campeonato de la Universidad de Fútbol Sala de 2013. Cada año, USA organiza el campeonato de la Universidad de Fútbol Sala de Europa para dar a los estudiantes de universidad europeos la oportunidad de venir juntos en el espíritu del esporte y a traer el frente a las prácticas de la unidad de sports y nivel de competición. Este año, la Universidad de Madrid y el Espana Universidad de Fútbol Sala de Llewellia en colaboración de la Universidad de Madrid en colaboración con la unidad de la Universidad de Madrid se organiza la esta ciudad de la Universidad de Madrid. Esto, sin duda, será un gran saludo para todos los hombres debido al trabajo de la laboración y el trabajo de muchos de los hombres. De la bienvenida con un cantos aplauso a los participantes de Nueva Campinas de Europa, Universidades de Juntos Salas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nuestra universidad Nuestra universidad se distingue por la información y el desarrollo de un modelo deportivo sostenible y ligado íntimamente a nuestra responsabilidad social. Este campeonato supone por tanto para todos nosotros una gran oportunidad para exportar la imagen saludable y del dinamismo de nuestra universidad. Una universidad que cuenta su imagen al exterior con una amplia con una ambición donde una amplia con un compromiso con una magnífica ocasión para conocer y compartir nuestra vida de este deporte. Una universidad con un compromiso en la enseñanza pública, que proyecta su imagen al exterior buscando que el deporte, sea un ejemplo más entre los que dispone la universidad para nuestra internacionalización. Es uno de nuestros objetivos fundamentales. A lo largo de estos días tendréis la oportunidad de conocer nuestra universidad y además de conocer la preciosa ciudad de Altener. Esta ciudad que cuenta con una gran oferta de patrimonio monumental, pero también de patrimonio natural. No tenéis más que mirar el paisaje que nos rodea y podréis ver que junto con esos estupendos monumentos, esa historia que nos han dejado los distintos pueblos, disponemos de una naturaleza que hace que Antequera sea uno de los principales lugares turísticos no solo de Argentina, sino de España. Y como estamos en campeonatos europeos, tengo que decir que también de Europa. Otro de los aspectos importantes para nosotros son las alianzas específicas que la Universidad de Málaga ha desarrollado con la Diputación Provincial de Málaga, con el Ayuntamiento de la Antequera, con el Comité Español de Deportes, con el Consejo Superior de Deportes, las Federaciones Españolas y Atacota de Fundo Sara, la Lula Nacional de Fundo Sara y un clan de 20 empresas que contribuyen con su esfuerzo a que este campeonato sea posible. Muchas gracias a esa colaboración privada que junto con la pública hace un sueño que celebramos este campeón. Estoy seguro que van a disfrutar mucho nuestros deportistas porque se van a conocer entre sí, porque van a poder vivir una experiencia en un entorno fantástico, porque van a recordar a Antequera, que es el centro en el que nos encontramos hoy y donde vamos a realizar nuestras actividades. 21 horas. Muchas gracias. Aplausos. 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 of the 9 Euro Manager's First Represor Championship. I pledge this to each of you my party of all time. I greet the authorities, president of Wilmonte Morire, technicians, delegates, journalists, operators in social media, referees, volunteers, coordinators, and those who contribute to the realization of this continued part of the sporting event. I want to attend also to the European University School Association, the Spanish University School Committee of the Organic Science Committee. I want to give a very special shout to the University of Ireland, a full-term Chancellor, Ms. Adelaida de la Calle, and the Director of the School, Mr. Pedro Montiel. My feelings are the Considers of Antequera, and especially Alberto Magispi, Head of the Department of the School, and all people work with him. Thank collaboration, Antequera companies and industry, that have provided for these champions can be involved. But my most affectionate greeting, if you allow me, is especially for you, dear athletes of different nationalities, who are the stars of these European champions of Antequera. Our university and its organization team have already proven its capacity and professionalism regarding these types of events, as we organized the Third World University Football Championships in 1992, the 15th World University World Championship in 2010, and the 13th World University Gold Champions in 2010 year in Antequera, and last of the 8th European University Beach Volleyball Champions in 2011. In order to hold this European University Championship, our University of Malaga comes of numerous alliances, as well as the support of different institutions and organizations. as well as the University of Malaga has a great experience in this sport as our team, UMA Antequera, competing in cheerful divisions, and has been champion of the European University Championship in 2008 and 2015. Antequera represents an excellent place to hold this tender, as it is an emblematic city with a great cultural and monumental richness and is located in a strategical place of Andalusia, linked to one of the most important communication connections in the south of Spain. Antequera is an ancient city, that has its origins in the ancient Roman civilization, after several ships that ask that Antequera had was invited before. From its magnificent part returns a great archaeological and architectural heritage, and also many churches, and palaces of different ages and styles. The history of Antequera also builds, but the Arabs are called to Christians, who did the wonderful city without them. But Antequera is not just the story that the men built through the centuries. Antequera is also a natural paradise. El Torgawa is the most important natural site in Andalusia. It formed one of the largest battles games in Europe, and we want to become the best site in Spain this year in the south of Andalusia. A city that opens its door to the sport, education, and culture, and that your influence and dedication, you are going to offer an attractive sporting event. Thank you very much. God bless you, and welcome to the nine European University champions in south, 2013 in Antequera. Thank you very much. Thank you very much to all the public. Antequera is here today's inauguration and to be increased. Hope this week can be a week of sports, and of livinginess. We will demonstrate to all the young people y deportistas, que Antequera es una enorme y maravillosa ciudad en la que se puede disfrutar y también hacer deporte. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el señor Don Juan, representante de la EUSA y presidente del Comité de Supervisión Control y Arbitráfico. El representante de la EUSA y presidente del Comité de Supervisión del Comité de Supervisión es el señor Don Juan, que ahora adresa la palabra. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. 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 A continuación, se llevará a cabo el acto de promesas para los deportistas y ámbitos del campeones del campeón. Toma la palabra el atleta César Esou y San Cristal de la Universidad de Bala en nombre de todos los deportistas. En nombre de todos los estudiantes, prometo tomar parte de este campeonato respetando las reglas que lo gobiernan en el espíritu deportivo, de compañerismo y de juego limpio. Por el honor de nuestro país y nuestra revolución. Gracias. 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 En nombre de todos los ámbitos y oficiales, prometo oficial este campeonato con total imparcialidad y parcialidad, respetando y tolerando las reglas que lo gobiernan con un verdadero espíritu deportivo. Gracias. 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 Buenas noches. Bienvenido a Lube Puno. Espero que disfrutéis de nuestra canción en Antequera y que disfrutéis de nuestra música. Muchas gracias. Esta es una canción que nos tiene que representar como seres humanos. Y os pediría que tenéis que estar conmigo. Gracias. 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 Gracias.